Reuní a 5 personas para competir por 100 tickets milla. Solamente una persona se llevará los tickets y las reglas son muy simples. El que dure más sacudiendo su palmera, gana. Y que también hagan todo lo que les digo. Pero primeramente conozcamos a los 5 participantes. Aquí tenemos a nada más y nada menos que a Danix de El Paraíso. Danix es muy competitivo y odia el reggaeton. Nuestro segundo participante es Jesús y viene desde la isla más picante y más ardiente del mundo, Chipotle. Y honestamente este chavo es a todo dar. Él solamente viene a convivir, a cotorrear, a pasar el rato. Después tenemos a la famosa Jimena. Desde Winiland. Jimena suele ser la más popular de su salón y ama en secreto el K-Pop. Pero no lo escucharon de mí. A continuación tenemos al famoso AA que viene desde Hylian a la b***. Y este chavo fitness mide 2 metros con 6 centímetros y es primo de LeBron James. Y por último pero no menos importante tenemos a Ferchita. Que viene directamente desde la tierra de las manzanas manzanares. La serie favorita de Ferchita es Gossip Girl. Y Ferchita ayuda al planeta siendo vegana. Y les digo muy rápidamente que voy a estar haciendo más concursos de este tipo. En los que voy a estar regalando tickets milla. Muchos tickets milla. Así que si a ti que estás viendo este video te interesa entrar a algún concurso de los que yo vaya a hacer en un futuro. Solamente tienes que hacer esto. Número 1. Dar de like a este video. Número 2. Suscribirse. Y número 3. Seguirme en mi Instagram. La verdad es que no tengo nada publicado en Instagram. No tengo ni siquiera seguidores. Pero por ese medio me puedo comunicar con ustedes. Enviarles un mensajito. Para invitarlos a algún concurso de los que vaya a hacer en un futuro. Y cada uno de los concursos será grabado y subido a mi canal. Sin más que decir. ¡Vamos con el concurso! Pues chicos ya estamos en esta zona. En la cual probablemente vayamos a pasar mucho tiempo. Quizás horas. Para empezar con el concurso. Como pueden ver. Hay 5 palmeras. Elijan su palmera. Empezamos en... 3, 2, 1. Ok. Pues oficialmente empezamos el concurso. La verdad es que no sé cuánto tiempo me voy a llevar esto. No sé cómo rayos los voy a sacar. Cómo hacer que se den por vencidos. Pero pues a ver cómo nos va chicos. Y solamente quiero decirles a los que están viendo este video. Para que no haya confusiones. Es que no me están escuchando los concursantes por voz. Solamente me comunicaré con ellos vía mensajes del juego. Tengo alguna que otra táctica por ahí para sacar alguno de ellos. Y como ya les había dicho en las reglas. No solamente es sacudir hasta morirte. Hasta que se caiga tu pulgar. Sino que también es seguir todas mis indicaciones. Porque lo que puede hacer una persona es quizás quedarse presionando el botón. Mientras estás en el celular o viendo la tele o algo así. Y yo lo que les dije por mensaje es que tienen que estar atentos en todo momento. No se pueden distraer para nada. A ver hagamos una prueba para saber si están poniendo atención. Sale. ¡Paren! Ok era prueba. Sigan. Se ve muy gracioso esto ¿verdad? Cómo están sacudiendo la palmera sin razón aparente. Qué ideas tan estúpidas se me ocurren. Ok esto me está dando miedo. Porque no sé qué tanto tiempo se vayan a quedar aquí. Por cierto atrasé el tiempo para que parezca que es de día. Pero en realidad son las 9.40 de la noche. Esperemos que esto no pase de las 12. O de la 1 de la mañana. Pero pues a ver cómo nos va. Porque seamos honestos 100 tickets son bastantes tickets. Hagamos que cambien la palmera. Oye la de café respondió al instante. Los demás como que tardaron un poco ¿verdad? Pero la café está como que más activa. Comenten quién creen que vaya a ganar chicos. Ok sombrero morado estuvo cerca de perder. Estuve muy cerca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué dejaste de sacudir? ¿Qué pedo? Solamente fue un comentario. Solamente fue un comentario. No era para que te salieras. Solo te llamé la atención. ¿Por qué dejaste de sacudir? ¿Y por qué se ríe? A ver vamos a darle 10 tickets de agradecimiento. Ahí está. 10 tickets para ti. Creo que se va a quedar apoyarlos. Mira qué bonito. Pongamos otra prueba. Paren y hagan su reacción favorita. Otra vez. Spamenla, spamenla, spamenla. Como locos. Se ve tan gracioso esto. Solo se los pedí por diversión y no me arrepiento para nada. Cambien palmera. Todos están súper atentos. ¿Quién será el próximo en salir? Yo presiento que el basquetbolista. A ver vamos a cortar esta palmera. Por cierto, este sonido de las palmeras me va a terminar molestando tanto. Después de tanto tiempo escucharlo. Lo digo como si yo estuviera concursando ¿verdad? ¿Qué me sucede? Ellos ahorita mismo están sacrificando su pulgar. Sin mencionar sus Joy-Cons. Imagínate si están usando Joy-Cons con lo frágiles que son los Joy-Cons. A ver tenemos que sacar a alguien ¿ok? Hagamos esta prueba. El último en tocarme. Sale. Queda descalificado. Oye, ni siquiera terminé de decirlo. Ya venía corriendo la de café. ¿Qué onda? Ok, estoy casi seguro de que fue la de azul desafortunadamente. Y era la segunda más cerca de mí. Así que yo creo que tendremos que desacarla. Me arrepiento un poco de haber hecho esto. Pero no sería justo para los demás concursantes si les digo. No me arrepiento. Siempre no. Porque van a pensar que hay favoritismo. Así que pues ni modo. Tendrá que salir la azul. Ok, gorra azul. Lo sentimos. Pero estás descalificada. A ver vamos a cortar la palmera de la de azul. Y pues ahora que quedan solamente tres personas. Tendremos que ser muy inteligentes para saber cómo sacarlos. Para que se den por vencido. ¿Cómo le haremos? Porque cada uno de ellos debe de estar pensando. Pues oye ya nada más quedan tres. De seguro voy a ganar. Ah demonios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto va a ser difícil. Pero mira qué padre que los dos se quieren quedar. Escriban mi canal de YouTube. La verdad es que no les dije cuál es mi canal. Me contacté por ellos por un grupo de Facebook. Y nunca les dije cuál es mi canal de YouTube. Ni siquiera les dije que se suscriban. Nada parecido. Porque obviamente no los quiero obligar a que se suscriban. A ver si lo ponen correctamente. Que lo dudo. Broad Gaming. No, Danix. Yo confiaba en ti. Broad Gunning. No. ¿Por qué AA? Broad Espacio Gaming. Igual que Danix. Ok. ¿Por qué nadie lo escribe bien? Pues ni modo. Los tres descalificados. Lo escribieron incorrectamente. Nah, no es cierto. ¿Cómo creen? Imagínense que hiciera eso. Me quedo con los 100 tickets a la vez. Ninguno se quería salir. Así que tuve que recurrir a medidas más drásticas. El siguiente que se salga. Le doy 20 tickets. ¿Nadie? ¿En serio? ¿Están conscientes de que solamente una persona se lleva los 100 tickets? ¿Verdad? La verdad me estaba desesperando. Un poco. ¿Qué tal 30 tickets? Son bastantes. 30 tickets para que se salga la siguiente persona. No manchen. Diablos. Hoy no dormiremos. Se van a quedar aquí toda la noche. No pensé que fueran a rechazar esa oferta. La tenía como as bajo la manga en caso de que batallara en sacarlos. Estoy segurísimo de que por 40 tickets se tiene que salir alguien. Estoy casi seguro. Última oferta. 40 tickets. Al que salga. No me la creo. No me la creo que ninguno quiere. ¿Es en serio? A ver. Yo si estuviera en sus lugares. Yo creo que sí tomaría la oferta. ¿No? ¿Qué tal ustedes que están viendo este video? ¿Lo tomarían? A la bestia. ¿Qué voy a hacer para sacarlos? Jesús. Tengo miedo. Ferchita. ¿Qué hacemos? Ferchita no sabe. Y Jesús. ¿Hacer preguntas? ¿De qué color son mis calzoncillos? Cachetada. ¿De qué color es mi calzoncillo? Negros. Ok. Déjame checar. La verdad es que no sé. Cerca. Azules. Estás fuera. ¡Hala! ¿Te imaginas? ¡No! Jimena. Jimena. Habló con Tere. Bueno. Más bien. Tere se interpuso en el camino. Y por accidente se puso a hablar con ella. No. Esto no lo puedo perdonar. Hala. Creo que Tere la odia. Qué forma tan gacha de perder. Nada más por eso le voy a dar 20 tickets. Porque la verdad no me esperaba que esto fuera a suceder. Ahora vamos a cortar la palma. ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Qué onda? ¿Se glitchó? ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo cortarla? ¿No están viendo los demás lo que está pasando? Jimena está saladísima. Ok. Igual y si uso la pala para desenterrar la palmera. Pero necesito una fruta. A ver. Vamos a comernos este traserito. Y vamos a acabar. ¿Qué? ¿Estás jugando verdad? ¿Qué rollo? Cambio en palmera. ¿Otra vez? ¿Una vez más? Y ya no. Ya no. Ya no. ¿Vieron la AA? ¿Vieron la AA? Pero miren. Hay que ser justos. La voy a dejar pasar. Porque yo en las reglas que les compartí. Les dije que si paraban por más de 2 segundos. Estarían descalificados. Pero estoy casi seguro de que no duró 2 segundos el tiempo que dejó de sacudir. Así que no hay problema. Después de un rato pasado. Hay unos cuantos retos que no me encantaron. Que no me parecieron muy graciosos. Y que no incluí en el video. Digamos que ya queríamos que acabara. Así que decidimos jugar a las escondidas. A ver. Pues me voy a esconder acá en el mercadito. Porque es un poco difícil de llegar a esta parte de mi isla. Se ve AA por la izquierda. Creo que ya me encontró. Efectivamente ya me encontró. AA es el primer campeón. De mi primer concurso de YouTube. Eso va a quedar documentado para siempre. En la historia de mi canal. Y pues muchísimas gracias. Ahora vamos de regreso a la zona. En donde va a recolectar sus tickets. Gracias nombre a ti. Y a todos los concursantes que vinieron hoy. Se agradece bastante que hayan asistido. Y pues la verdad es que estuvo bastante divertido. La de café se lleva 50 tickets. Me voy a quedar pobre de tickets. Pero no importa. Lo vale. Lo vale. Para hacer ese tipo de concursos. Y de dinámicas. Yo creo que está súper interesante. Está súper divertido. Y gastaría 500 tickets si así fuera necesario. Y si los tuviera. Para pues hacer este tipo de actividades. Pero bueno chicos. Este fue el primer concurso de mi canal. Estuvo súper divertido. La verdad me llevé una muy bonita experiencia. Y háganle caso. Háganle caso a AA. Que dice que se suscriban a mi canal. Él ya es un brother de corazón. Y pues nada chicos. Nuevamente a los concursantes. Muchísimas gracias. A ti que estás viendo este video. También muchísimas gracias. Ya te dije cuáles son los requisitos. Para que entres a un concurso de estos. Si es que te interesa. Se los recuerdo. Dale like a este video. Suscríbete. Y sígueme en Instagram. Que es el mismo nombre. De mi canal de YouTube. Y bueno chicos. Que tengan una muy bonita tarde. Día noche. Cuando estés viendo este video. Para mí es de noche. Y me voy a editar este video. Hasta la madrugada. Así que cuídense. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.